Hola amigos de La Voz de Chacal, soy Camila Flores León y estoy en el Centro Histórico de Morelia realizando un tondeo para el Día del Niño. Tomando en cuenta una educación más humanista, como valores más generales como del ser humano, y ese plan educativo, implantarlo en las escuelas desde que son pequeños, acercarlos más al arte, a la filosofía, a la historia, más a las ciencias sociales, cambiando el sistema educativo a un sistema más humanista, donde te enseñen valores como más universales. Pues yo creo que darles una buena educación y pues enseñarles cómo ser mejores personas. Pues no sé, enseñarles el respeto por las personas a su alrededor y también por el ambiente. Pues educarlos desde muy pequeños, a inducirlos a lo que es bueno y a lo que es malo, abriendo algunos centros para que los niños se interactúen, haciendo actividades para que no estén pues haciendo cosas en la calle o maldades. El mundo debería de estar tranquilo, con valores y enseñarlos a no tirar basura. Deberíamos estar en paz y respetar los valores, respetar a la madre naturaleza y respetarnos a nosotros mismos como personas. Desde casa, desde papá, mamá, hermanos, primos, la familia, eso es lo principal. Si estás bien con tu familia, estás bien con el mundo. Bueno, yo creo que lo más importante es que desde casa se inculquen los valores a los hijos y que los hijos en este caso aprendan y le hagan caso a sus papás. Yo creo que lo más importante y lo más interesante de esto es que los papás saben el por qué nos están diciendo las cosas. Yo creo que es bien importante esos valores que a nosotros nos han dado a nuestros padres, los transmitamos a nuestros hijos, que es parte esencial de una buena sociedad. A chaclazos, a fajazos, con mucho amor y mucho cariño, mucha comprensión y mucha comunicación. No quemar los montes, hija, porque es lo que nos hace falta, que nos salen en las calles, pues, ¿cómo te diré? Este, no haciendo lumbres, fuego.